Se ha encendido la señal de abrucharse los cinturones. Estamos en área de turbulencia. ¡Simulancia! 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 La música de Junkal. Ya se está acabando el hielo en la parranda en Nueva York. Nos fuimos para el McDonald's a comprar dos litros de ron. Mario Bros. salió a pasear por las calles de Nueva York. Los corretearon los muchachos para andar de mar y flor. ¡Qué sorpresa me llevé! ¡Ahí venía la cabalgata! Eran siete policías. Era la guardia montada. ¡Stop! No music. El cortacacho está encendido. Los gringos querían probar lo que traían los muchachos que venían de Panamá. Lo que traían los muchachos que venían de Panamá. ¡Oh, yeah! ¡Panamá! Hay un fron de la arena, es un caja Hay un fron de la arena, es un caja My name, my name, Panamá Hay un fron de la arena, es un caja My name, my name, Panamá My name, my name, Panamá My name, my name, Panamá Hay un fron de la arena, es un caja Es big Spanish Pare, yo hablo caballones y machucao Me da 17 vasos de hielo sin soda Ice, ice Bueno son, la roquita con queso rancho Ella es el de la arena, ella es el de la arena La fiesta está buena, la fiesta está buena Ella es el de la arena, ella es el de la arena La fiesta está buena, la fiesta está buena Para que lo goce la tía Meli y todos los panameños residentes de Nueva York Y que nadie llore Ella es el de la arena, ella es la de la arena ¡Ah!